Bueno, a esta hora de la mañana quiero contarles que en una sesión musical, el juego y el movimiento contribuyen al desarrollo cognitivo, físico, comunicativo, social y emocional de niños y niñas. Ya hasta dieron una cabecita que anda por ahí, andando, ¿verdad? Bueno, es que justamente tenemos a unos invitados muy especiales porque el contacto con la música les aporta a ellos grandes beneficios como el aumento en la capacidad de memoria, atención y además en la concentración. Es un espacio seguro que fortalece el vínculo familiar desde el amor y desde el respeto. Así que hoy invitamos a la docente y además licenciada en arte musical Wendy Lozada para que nos hable más sobre este tema y además atención en casa porque les va a enseñar cómo hacer algún instrumento ahí en la casa para que aprovechen este espacio. Y además también pues nos complace mucho recibir a dos pequeñitos que ya van a ver ustedes y a sus mamitas también. Así que antes nos gustaría comenzar con una canción para estos modelos que hoy están aquí con nosotros, ¿verdad que sí, Wendy? Claro, buenísimo. Por favor. Y para los que nos acompañan. Lorenzo y Sarita, ¿verdad? Y Sarita. Sarita, ve allá. Vamos a saludar a la cámara, Lorenzo. Adelante. Y decimos así. Hola chicos, ¿cómo están? Qué linda es poder cantar con el cuerpo y con la voz nos podemos saludar. Una manita por aquí y levantamos una manita, una manita, una manita y otra manita por acá y otra manita por acá. Y con las dos manos, ¿qué podemos hacer? ¡Aplaudir! Hola chicos, ¿cómo están? Qué linda es poder cantar con el cuerpo y con la voz nos podemos saludar. Una naricita por aquí. ¿Cómo suena la nariz? Y una lengüita por acá. ¿Cómo hace la lengua? Una naricita por aquí. Y una lengüita por acá. Ay, Wendy, bienvenida. Gracias, Thais. Qué gusto estar acá. No, yo muy contenta de recibir a estas mamitas también tan lindas. María Mercedes y Melisa, que son las mamás, bueno, de Lorenzo y de Sarita. Y bueno, Wendy, que de verdad yo, aparte de que te dedicas a eso, sos licenciada y todo eso, también sos mamá. Así es. ¿Verdad? Tienes dos. Ajá. Dalí, que tiene 10 añitos y Teo, que tiene 6 años. Sí. De hecho, la maternidad y la música son la razón de Musicalmente Criando, justamente. La unión de mis dos pasiones se convirtieron en Musicalmente Criando. Sí, que es justamente lo que, como se llama su empresa, que tiene que ver con esto de la estimulación musical en los niños. Ahora, ¿cómo es que ayuda en la primera infancia? ¿Y qué es la primera infancia, verdad? Sí. Mira, la música es una herramienta, un arte que influye en todas las artes de desarrollo del ser humano. En el área cognitiva, en el área social, en el área motriz, psicológica, comunicativa, emocional. Entonces, nos ayuda muchísimo a poder fortalecer como que es la construcción del ser del niño. A través de la música, tú bien lo dijiste, en el área cognitiva trabajamos concentración, trabajamos atención. En el área motriz trabajamos motricidad fina. Allí, Lorenzo está agarrando los huevitos y estamos trabajando el agarre, ese primer agarre que es necesario, incluso para la escritura. Claro. La motricidad gruesa que nos invita a bailar, a movernos, a saltar. Y es una seguridad que vamos adquiriendo en nuestro cuerpo y que después se va transmitiendo a las demás áreas. Trabajamos el área emocional, comenzamos a trabajar la autorregulación, nuestra autorregulación emocional. El compartir en un vínculo seguro con mamá, con papá o con nuestro cuidador o cuidadora también nos da muchísima seguridad o da seguridad en la formación de los chicos. En el área comunicativa, en el área del lenguaje y todo lo que antecede el habla. Estas miradas, los gestos, o sea, todas estas áreas la música lo puede lograr, lo puede trabajar para fortalecer la construcción del ser de cada uno de los chicos. Bueno, ¿y cuáles actividades podemos generar nosotros también para incentivar ese tema de la confianza y la seguridad? No sé si en las clases que ustedes dan, me imagino que llegan chicos, no sé, a partir de qué edad, cero meses. Recibimos chicos desde los cero meses, así es. Y en esa primera instancia lo que más trabajamos es el vínculo mamá, papá y bebé. Esa tríada que es tan importante, ¿no? En la medida en la que mamá se siente bien, en la medida en la que mamá está tranquila, esa tranquilidad también se transmite a mamá. Y cuando escuchamos música que nos genera placer, generamos lo que llamamos las hormonas de la felicidad. Oxitocina, dopamina, serotonina, endorfinas y eso por supuesto genera un espacio de tranquilidad. Claro. Lorenzo, ¿dónde está el gusano? ¿Dónde está el gusano? Lorenzo quiere ya cantar y jugar. Tráeme el gusano. ¿Cuál gusanito quieres agarrar, Lorenzo? Este. Y a Sarita, le vamos a dar un gusano a Sarita. También, un gusanito. ¿Dónde está el gusano? ¡Ay, Dios mío! A las mamás y papás que asisten a nuestro centro, siempre les decimos que son los primeros estimuladores. Son ellos los primeros que trabajan con los chicos. Entonces, el cantar, el tocarles instrumentos musicales, el bailar con ellos, ya es una estimulación. Y ya estamos estimulando ese oído y estamos llevando la música o trabajando la música. Y eso iba a decir, para quienes tal vez nunca han asistido a una clase de Wendy, siempre estamos los papás con los chicos. Así es. Hay algunos chicos que ya por sí solos, ellos, ¿verdad? Se introducen y ya mamá queda atrás. Así es. Pero, en todo caso, ¿verdad? Si son pequeñitos, como usted decía, uno debe estar con ellos para darles esa plena seguridad. Así es. ¿Se involucran valores a través de la música? Por supuesto, por supuesto. Y lo trabajamos muchísimo en la casita musical. Muchos de los peques que asisten a nuestro centro no han tenido, tal vez, contacto con otros niños o no han tenido contactos con más personas. Entonces, al trabajar en nuestro espacio, comienzan a socializar, comienzan a empatizar con el otro, comienzan a entender el tema de los turnos. Yo espero, espero a mi amigo, ayudo a mi amigo, colaboro con mi amigo, comparto. Muchos de los chicos aún no asisten tampoco a la escuela. Entonces, es como un espacio seguro, con mi zona segura, que es mi cuidadora, mi cuidadora, para conocer el mundo y entender cómo socializar con la gente que me rodea. Bueno, usted tiene este instrumento que ustedes veían que se llama ukelele. El ukelele. ¿Verdad? Que es particular en Wendy. Yo siempre la veo con su ukelele. Y es fácil de reconocer, ¿verdad? Es más pequeñito, suena lindísimo. Pero aparte de este instrumento, ¿qué otras cositas vos inculcas en esto? Mira, trabajamos con muchísimos instrumentos y, de hecho, una de nuestras premisas se centra mucho en un pedagogo musical, Edgar Williams, que es un pedagogo muy importante del siglo XX, y él decía que para la música es primero, primero despertamos antes de enseñar. Entonces, lo que nosotros hacemos es despertar el amor y el interés por la música. Y lo que hacemos es presentar distintos instrumentos musicales con distintas sonoridades para que los chicos comiencen a explorar y comiencen a tener esa, a despertar, como que esa necesidad de explorar y conocer. Entonces usamos, por ejemplo, campanas, que nos encantan las campanitas. ¿Cómo suena la campana? ¿Cómo suena la campana? Una por aquí. ¿Y la campana? La sonamos arriba y abajo. Arriba y abajo. ¡Qué lindo el sonido de la campana, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, Sarita? Dos años y Lorenzo también. Aquí, arriba y abajo. Tenemos también los huevitos, que son unos favoritos desde los más chiquititos hasta los más grandes, por su facilidad también de agarrar y por la sonoridad. Además, entre chicos, entre los cuatro o seis meses que ya tienen como más desarrollada la motricidad fina, el agarrar un instrumento y saber que lo hago sonar es como ¡guau! Algo que puede ser tan sencillo para nosotros, para ellos, es todo un descubrimiento. Claro, ese tambor que está ahí, yo me imagino que es de los favoritos de ellos también. También, también. No, y así como ves, cada actividad que hacemos dentro de la casita tiene, por supuesto, una intención musical, pero también una intención en el desarrollo. ¿Y se le dice casita a este momento? La casita musical es nuestra sede en la avenida Escazú. Ah, ok, ok, ok. La conocemos como la avenida, la casita musical. La casita, ah, bueno, muy bien. Así es. A ver, chicos. Soltamos las campanitas y tocamos el tambor. ¿Cómo suena el tambor, Lorenzo? ¡Guau! Ven, Sarita, a ver cómo suena el tambor. ¡Guau! Suena fuerte. ¡Oh! ¡Oh, suena! ¡Guau! Y la mamá de Lorenzo, ¿cómo ha visto el avance de Lorenzo, María Mercedes? Espectacular. Sí. O sea, realmente Lorenzo no era mucho. Pueden compartir con niños porque es mi tercer hijo, pero mis dosis mayores son adolescentes. Sí. Entonces no tiene mucha interacción con niños. Y aquí ha sido un cambio absoluto. ¡Oh! Aparte que a teacher Wendy, mamá, de una manera impresionante. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿verdad? Como que tiene un peje ahí con todos los chicos. Increíble, de verdad. Ese puente que crea con los chicos impresionantes. Sí, sí. Sí. Sí, mamá. Y bueno, no sé si la mamá de Sarita también nos puede decir, ¿hace cuánto asiste a este tipo de trapia musical? Carmel es mamá de Musicalmente Criente y teacher de Musicalmente Criente. ¡Ah, bueno! Sí. Bueno, somos parte de la familia de Casita hace un año, sí, hace un año, y ha sido muy bonito y muy enriquecedor conocer este lado desde la maternidad, porque como profe de música ya había trabajado con edades a partir del año y medio más o menos, pero de repente pensar en clases para bebés, a veces podríamos pensar como papás, no va a haber avance, quizás, pero es impresionante ver cómo empiezan a reaccionar, cómo incluso a veces la motora empieza a mejorar, incluso hemos visto algunos cómo empiezan a sostenerse mejor cuando empiezan a buscar ese agarre, los pañuelos, es increíble cómo los estimulan y eso es muy bonito. Y comienzan a cantar. Es cierto, bueno, vean, yo también entiendo a las mamitas y ahí en la casa los cuidadores tal vez pueden estar pensando cómo podemos hacer algún tipo de instrumento en casa y si yo tengo que tener a mi nieto, a mi sobrino, a mi ahijado durante un tiempo, hacerle mucho más a menos, porque donde sea que usted les ponga música a los chiquitos, ellos reaccionan. Total, total. De hecho, esa es una de mis recomendaciones, tener un espacio musical donde podamos tener instrumentos o materiales que nos inviten a tocar. Existen lo que llamamos los cotidiáfonos, que son instrumentos musicales hechos a partir de materiales cotidianos, una botella de plástico con frijolitos ya se puede convertir en una maraca, una olla con una paleta de madera ya puede ser un tambor, igual con un topper llenarlo con algún cereal o algo que pueda generar un sonido. Ya allí podemos tener un instrumento musical, entonces no tenemos por qué tener tal vez un instrumento como tal, sino los materiales que tenemos en casa a la mano para hacer música. ¿Y se puede combinar música y cuento? Por supuesto, de hecho, bueno, acasualmente aquí tengo uno, el cuento es una herramienta pedagógica por excelencia. ¿Y cómo lo harías? Perdón, esa demostración de la música y el cuento con el aro. Bueno, en Musicalmente Criando no contamos los cuentos, sino que los cantamos. Y cuando le incluimos música, pues se vuelve mucho más poderosa. Entonces, por ejemplo, ¿esto que tenemos aquí qué es? Una, luna. Ven, Sarita, para que cantemos y toquemos este cuento y dice así. Luna, 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 sol. Y ahora, luna, 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 caracol. A ver. Luna, 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 gira, sol. Luna, 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 y este quién es? Yo. Un pío. ¡Pajar! ¡Guau! ¡Guau! Ahora, bueno, la importancia también de una posición de docente, el tener como ese acercamiento, esa cercanía con la infancia, el también involucrarte en el personaje, ¿no? Convertirte en niño también. Y la importancia también de mamá. No sé si ves cómo Lorenzo ve a mamá antes de hacer la actividad, porque es su zona segura, es su espacio seguro. Y cuando los chicos se sienten seguros, tienen mucha más apertura para aprender y para descubrir el mundo. Claro. Hay otro aspecto importante que hicimos desde que planeamos la entrevista, y es que nos íbamos a tirar al suelo todas. ¿Verdad? Porque a veces en casa tenemos, bueno, vos sos mamá ya de tres, vos sos mamá de Sarita, pero ya has trabajado con otros niños, y sabes perfectamente lo que es el tiempo. El tiempo que, en verdad, uno invierte en los niños es muy valioso, y a veces con tal de salir rápido, ¿verdad? Porque tenemos múltiples actividades diarias, el trabajo, la maternidad. Pero ahí en casa yo estoy segura que si nos tiramos al suelo un ratito con ellos, y tenemos estos espacios, una botellita con frijoles, y un cuento, y se los contamos de una manera diferente esa conexión, ¿qué beneficios trae para ellos? Totalmente, de hecho, parte de nuestra premisa musicalmente criando es generar espacios de conexión y vínculo en familia. Y en la casita musical, tal cual todos nos sentamos en el piso y estamos al mismo nivel de los niños, invitamos a los padres a que jueguen también, a que jueguen porque de esta manera, primero, sentimos como más conexión con nuestros chicos, el ir despertando a ese niño interno que también tenemos nosotros, y por ende mejora también nuestra relación con los chicos. Además, vamos fortaleciendo esos lazos, esos lazos de confianza, esos lazos de seguridad que son tan importantes para el desarrollo. ¿Cuánto dura generalmente o cuál es el tiempo que usted recomienda para tener la atención de ellos y para que funcione todo lo que usted nos está diciendo? Si, nuestras actividades duran 40 minutos aproximadamente, que es como para tener la mayor atención posible y aprovechar también esa atención. Y entre esos 40 minutos, hacemos de 12 a 13 actividades que tienen duración entre 3 y 4 minutos, que tienen duración entre 3 y 4 minutos, ¿no? Donde cambiamos de materiales, cambiamos de canciones, de manera que podamos aprovechar al máximo la sesión. Y las sesiones tienen un ritmo, o sea, cada actividad tiene una razón de ser y va generando una secuencia o una rutina que ya ellos ya conocen y eso les da seguridad y les da toda la disposición para poder disfrutar de la sesión musical. ¿Hay instrumentos según la edad de cada uno de los chicos? Sí, sí, sí. Como te dije, trabajamos con chicos de los 0 meses hasta los 7 años. Ya empezamos a trabajar en la sesión musical con chicos de 4 a 7 años. Muy bien. Entonces, al inicio, obviamente, de 0 a 4 meses aún ellos no tienen agarre y el trabajo es más de mamá, de papá o de ese cuidador o cuidadora. Pero ya a partir de los 4 o 6 meses que comienzan a trabajar o a tener más fortalecida la motricidad, comenzamos con instrumentos de percusión y que, por supuesto, sean para manos pequeñitas y cuenten con la seguridad necesaria. Entonces, por ejemplo, estos huevitos son fabulosos para ellos. Ya a partir de los 8 o 9 meses que se sientan, que tienen una posición para sentarse, pueden tocar el tambor de amulito y usar telas, por ejemplo, que no tienen nada que ver con el sonido. Total. Es que además de los elementos musicales, utilizamos otros que no son musicales, pero que invitan al movimiento, como telas, utilizamos títeres también y que, por supuesto, hacen muchísimas más enriquecedoras la experiencia musical. Mira, Lore, eso es lo que tenemos por acá. ¿Sabes qué me están diciendo? Que tenemos un video. Ya lo vamos a compartir. Buenísimo. ¿En tu clase? Buenísimo. Vamos a ver. Aquí. Bebé tiene allí entre 10 y 11 meses y ya tiene la motricidad fina mucho más desarrollada y puede agarrar la vaquera para tocar el instrumento. Se puede sentar. Entonces, ya puede ejecutar otro tipo de instrumentos musicales. Bueno, es impresionante, como ustedes dicen, los cambios que hay. Yo lo voy a decir en mi casa. Ahí está Demita, que es hija de nuestra compañera Carmencita, pero yo le canto hasta cuando le cambio el pañal. Yo no sé si les pasa lo mismo. ¿Verdad? ¿Solo así se queda quedito? Sí. Yo le canto la mariposita. Exactamente. ¿Verdad? Para que me deje cambiarlo tranquilamente. Y le canto tres, cuatro ocasiones en las que se me vengan a la mente y de verdad los ponen una calma y cantamos y él los repite. Con Mateo, que no tiene ni dos años todavía, pero que yo viéndolos a ellos es verlo a él cuando ve música, instrumentos. Así es. Así que yo no sé qué les parece si cerramos el segmento con una canción más. Buenísimo. Sí, me gustaría, bueno, para cerrar y para dar como recomendación que la música es muy natural en el ser humano. La música forma parte de nuestro ser. Entonces, los invito a que canten en casa con los chicos. Muchas mamás me dicen, pero es que, Tícer, yo no tengo voz. Pero es que tu voz es seguridad. No tienes para que ser afinada. Tu voz transmite seguridad. Que les canten, que bailen, que toquen instrumentos, que tengan estos espacios de conexión, que compartan sus canciones favoritas. Todo eso es estímulo. Es un estímulo maravilloso que además colabora en la salud mental de nuestros chicos en su seguridad y en fortalecer ese amor tan hermoso que tenemos con los más pequeñitos de casa. Excelente. Sí, gracias. Bueno, les voy a dar, antes de cerrar con música, los contactos de Wendy para que ustedes también puedan escribirle. El Instagram la pueden encontrar como Musicalmente Criando, Musicalmente Criando, ahí está. Y puedes escribir al WhatsApp 85060742. Antes de esto, pues ya te dedicabas a la música, te gustaba la música y luego hizo más fuerza. Ah, totalmente. Me dedicaba en otro sector, era productora musical también, investigadora en el área musical y pues la maternidad despertó algo en mí. Maravilloso. Que se transformó en esto, no solamente para mis hijos, sino para todos los niños. Muchas gracias. Adelante, chicos, vamos a cantar. A ver, cantamos la del tren, chicos. Chuchú, chuchú. Se va el tren, se va el tren y pronto volverá. Se va el tren, se va el tren y pronto volverá. Adiós, adiós y pronto volverá. Se va el tren, se va el tren y pronto volverá, se va el tren, se va el tren y pronto volverá. Adiós, adiós, y pronto volverá, adiós, adiós, y pronto volverá. ¡Qué fue Lorenzo! ¡Qué fue Lorenzo! Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.